Hola, buenos días. Hoy os presento un piso en venta en Mataró, en la zona de Rocafonda, en la calle México, y es un piso para reformar. Es un piso para reformar y es válido tanto como para primera vivienda o como también para algún inversor que lo quiera comprar para alquilar. Vamos a visitarlo. Damos la vuelta a la cámara. Este es el recibidor. Entramos y después del recibidor tenemos lo que es el salón comedor, una pieza cuadrada con acceso a un balcón, con vistas calle y laterales también despejadas. Bueno, comedor desde otra perspectiva, con la puerta de entrada y aquí tenemos el acceso a la cocina. También una cocina cuadrada con galería. Como decía al principio, un piso para reformar a vuestro gusto. Zona de galería que da a un patio de vecinos. Descubierto. Otra visión de la cocina y zona de habitaciones y baño. Vale. Aquí tenemos un baño con las tres piezas que veis y da la ventana a la parte de donde estaba la galería, el patio aquel de luces. Una habitación individual amplia con ventana a la calle y otra habitación doble. También con ventana a la calle. Desde aquí os enseño un poquito lo que decíamos de las vistas que desde aquí, a ver, de forma lateral, tanto de la terraza como de aquí, pues se ve un poquito la zona baja de Mataró y un poquito el mar a lo lejos. Bueno, continuamos viendo la habitación doble que da a calle y ya para acabar la tercera habitación. La tercera habitación con una ventana que ahora está cerrada que da también a la zona de patio de luces y vamos a darle la vuelta y así ya lo vemos todo. Pues ya habéis visto el piso. Es un piso como habéis visto para reformar con posibilidades. Lo podéis utilizar tanto como vivienda habitual como piso para reformar y alquilar. Y bien, cualquier duda que tengáis, si queréis visitarlo físicamente, cualquier cosa, sabéis que como siempre todo el equipo de Marés Mellar está a vuestra disposición para ayudaros en lo que haga falta. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.